Nueva realidad. Del 5 al 8 de junio del corriente año se efectuará el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en la Federación de Rusia. Allí se estarán abordando muchos temas de interés mundial, sobre todo los temas que tiene en agenda el país centroamericano con esa potencia de Rusia. Estaremos ahí impulsando y promoviendo los importantes proyectos que venimos trabajando con la Federación de Rusia en materia de salud, en materia de comercio, en materia de inversiones, en materia de defensa, de seguridad, en materia de cooperación interparlamentaria. La misión de Nicaragua también está compuesta por el diputado Gualmaro Antonio Gutiérrez Mercado y un representante del Ejército de Nicaragua. Explicó que con estos encuentros también se está promoviendo la unión entre los pueblos a través del intercambio económico. Durante nuestra participación estaremos tomando parte en importantes paneles, en conferencias y estaremos realizando también reuniones con los delegados del gobierno de la Federación de Rusia que atienden la relación de cooperación con Nicaragua. Por más de 20 años este foro se ha convertido en la principal plataforma internacional de contacto entre representantes de la comunidad internacional. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.